Te conocí y me enamoré y me emocioné y ahora todo se acabó Al descubrir tu fijito amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada valen los abriles que vivimos, siguen mujeres, nunca se sabe La que espera no aparenta muchas veces y la que es mal no aparenta Hay que ver la verdad, esperanza por Dios, tan graciosa pero no hay después Hay que ver la verdad, esperanza por Dios, tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que espera no aparenta muchas veces y la que mata no lo aparenta Hay que ver la verdad, esperanza por Dios, tan graciosa pero no hay después Hay que ver la verdad, esperanza por Dios, tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar Esperanza, 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 como sabes bailar y bailar Gracias por ver el video.